Creo que para un caricaturista es como la graduación hermano, venir a Río Negro es como que tu trabajo está bien y vienes a compartir con otras personas de otros lados, de otros países lo que estás haciendo y eso me parece muy gratificante como artista y como persona. Yo vengo viniendo a un invitado al evento desde el año 2009 y en el 2010 me llevé el primer puesto con la caricatura de José María Córdoba o sea con la de José María Córdoba que es el personaje de Comisín del Pueblo, entonces cada vez que existe este festival que ojo, es uno de los referentes de la caricatura internacional, es un festival que ya lleva a cumplir 25 años es superado por Piracicaba que lleva 44 años en Brasil, pero no todos los festivales y concursos que existen como tal en el mundo tiene esta trayectoria y todo como la buena imagen que se ha ganado, el hecho de tener obras originales eso genera que haya un espacio que sea un punto de referencia dentro del panorama, dentro del mapa de la caricatura internacional. Creo que están haciendo una labor importantísima porque la cultura es algo que requiere el apoyo gubernamental en mi país de igual forma toman muy en cuenta todo lo que tenga que ver con la administración cultural entonces ahora que volteo y veo que las nuevas administraciones de Río Negro están participando con el ámbito cultural creo que es algo también que nos va a llevar a unos grandes posicionamientos dentro de la cultura universal así es que yo los felicito, yo felicito a las autoridades que están participando porque esto es un proyecto que tenían que haberlo hecho suyo desde hace muchos años. Con el Festival Internacional de Caricatura de Ricardo Rendón estamos haciendo la tarea En el Festival de Caricatura de Río Negro se está haciendo la tarea y estamos todos juntos haciéndola